Hola, el día de hoy les contaré la historia de Carlos Cruz Díez, así que comencemos. Carlos Eduardo Cruz Díez nació el 17 de agosto de 1923 en La Pastora. Su fascinación por el color surge a raíz de la pequeña fábrica de botellas de gaseosa de su padre, donde ve el reflejo de la luz y el color gracias al impacto del sol en las vidrieras. En 1940 se inscribe en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas, donde obtiene el título de profesor en Artes Aplicadas. En 1953 es ilustrador en el periódico El Nacional. A sus 34 años decide mudarse junto a su familia a París. En 1965 lo nombra un asesor en el Centro Cultural Noroitte en Arras, Francia. Para 1996 inicia la construcción del Museo Carlos Cruz Díez en Caracas, Venezuela. En 2009 su familia crea en Panamá el Atelier Articruz, dedicado a la creación de obras de arte contemporánea. En 2011 inaugura su mayor exposición retrospectiva, Color en Espacio y Tiempo, en el Museo de Bellas Artes en Houston, Estados Unidos. Cruz Díez falleció de forma natural a sus 95 años de edad el 27 de julio de 2019. ¿Sabías que en 2005 su familia crea la página web Cruz Díez Art Foundation, dedicada a la promoción, conservación y difusión de su legado artístico y conceptual? Su obra, Croma Interferencia de color aditivo en el aeropuerto de Maquetía, se ha vuelto símbolo de la tristeza y la esperanza del retorno de todos los venezolanos a nuestro país. Respondiendo a la pregunta de la portada de este video, podemos decir que sí fue un venezolano ilustre, ya que fue de los más importantes artistas en el arte cinético. Sus obras forman parte del espacio urbano y la arquitectura de nuestro país. Y además le otorgo al arte una nueva forma de ver el color.